Emocionada, feliz, imagínese después de tantos años, nosotros en la lucha por que nuestros hijos tengan los mismos derechos que todos los niños, ¿verdad? Ahora tenemos nuestro propio lugar, ¿verdad? Una escuela con todo, o sea, una escuela de lujo, porque tiene todo, ¿no? Yo tenía que pagar para las terapias, o sea, no había escuela, es una cosa terrible lo que uno vive, el rechazo de la misma sociedad. No tenemos palabra para agradecerle a nuestro señor presidente.